Yo en la facultad, yo he estudiado Derecho, nada que ver con la literatura. Y mi vía de escape, toda la jurisprudencia de los artículos, era la literatura. La literatura, claro. Vamos, ponés un poquitito más arriba, porque como, no sé si está aprendido una de las... Vamos en tres, dos... Bueno, estamos con Ailén Maldonado de la Ciudad de Neuquén, que acaba de presentarse en la tercera Feria del Libro de la Ciudad de Zapala. Bueno, vos te dedicás básicamente a la influencia de libros. ¿Influencer de libros es así? Sí. ¿Así se dice? Sí. Soy influencer literario, creadora de contenido y comunicadora cultural. Bien, ¿cuál sería la definición exacta de un influencer? ¿Qué es lo que hace habitualmente? Influenciar a las personas. Esa es como la característica principal. Yo, además de influenciar a la que... a fomentar en realidad, porque influenciar es fuerte la palabra, pero fomentar a la literatura, a que se acerquen a la literatura y sigan leyendo. Bien, ¿y cómo se vincula la literatura con los medios digitales? ¿Cómo? ¿Con los medios digitales? Y existen ahora audiolibros, e-books, ya es como que el libro físico en algún momento se vuelve inaccesible para algunas personas, porque están muy caros. Los costos elevados de las editoriales a veces hacen que sea imposible adquirir un libro, más que nada en la novedad. Las novedades están arriba de 20.000 pesos. Entonces, utilizamos audiolibros, e-books, para llegar a esas novedades a menor costo. Bien. ¿Y la llegada es la misma? Viste que hay como diferentes visiones sobre esto. Sí, ahí están los pros y los contras. Claro, algunos decían que el libro muere con la llegada de las nuevas tecnologías, y otros dicen que no, que a pesar de las nuevas tecnologías, los chicos siguen aprendiendo y siguen leyendo a través de estas nuevas variantes. ¿Vos qué pensás sobre esto? No, es acompañamiento. Bien. Conozco. Saban de la mano. Sí. Tengo una comunidad de más de 4.000 seguidores, y yo interactúo mucho con mi comunidad. Y más allá de eso, también interactúo con gente que va a las ferias de libro. En la feria de libro de Neuquén, soy partícipe, soy moderadora de muchas presentaciones, y cuando le pregunto a los chicos, sobre todo a los jóvenes en las visitas escolares, qué es lo que leen, si leen digital, escuchan audiolibros, o leen en físico, prefieren el papel en físico, pero en algunos momentos prefieren lo digital. Por ejemplo, algunos chicos se marean al leer en el colectivo o en los viajes. A mí me pasa, y lo súper entiendo. Entonces, ¿qué es preferible? Escuchar el audiolibro. Si no, yo me voy de viaje y no me puedo llevar 5 libros. Yo leo de 3 a 4 libros a la par. Poemario y narrativa. Entonces, ¿qué hago? Me bajo en Kindle los libros de narrativa, y después me llevo en los poemarios, que son más chiquitos. Bien. ¿Y a través de qué redes sociales vos comunicás o difundís lo que haces? Instagram, sobre todo. Bueno, Instagram y Facebook, que está ligado con Meta, MetaBusins. Y después TikTok, pero TikTok lo uso más para humor, digamos. Y después tengo mi programa de radio, stream, en YouTube, que se llama Las Agüesas. Bien. ¿Eso dónde es? En YouTube. Vía stream, en Radio Séptima con Voz, Las Agüesas se llama. Bien. ¿Y difundís todo este tipo de...? Hago recomendaciones literarias, hago entrevistas a escritores, editores, gestores culturales. ¿Y cuándo arrancaste con esto? En redes, a publicar, así masivamente, hace dos años. Dos años. Sí. Bien. ¿Y cuáles son los géneros que más te atrae? ¿Cuáles son los géneros que más te mueven? Me gustan mucho los géneros, todos. Soy muy abierta a leer todo y a salir de mi zona de confort. Yo antes no te leía lo que es no ficción, pero ahora sí ensayos y esas cosas. Sobre todo contenido espiritual, últimamente. Brian Weiss, por ejemplo, por nombrarte alguno. Pero el que más más me gusta es la fantasía, el romance oscuro y los thrillers. Sobre todo thriller psicológico. ¿De qué se tratan los romances oscuros? Porque ayer estuvimos hablando con otro escritor sobre esto, que es como una moda, como un boom. Sí. Hay muchos chicos que quieren saber de qué se trata. El romance oscuro o el dark romance, que es mejor dicho, empiezan con autoras de Estados Unidos. Sí. Es el otro lado del romance. Son todo lo que no debería ser. Por ejemplo, la mayoría están ambientados en mafia, de mafiosos que se enamoran de la chica ingenua o viceversa. Tenemos mucho el antagonista muy presente. Te puedo nombrar algunas autoras con las que yo incursioné, que son Tilicol, Penelope Douglas, y acá en Argentina está Mar Petric. Bien. Bueno, y más allá de lo que representa para vos, que obviamente por lo que uno te escucha es una pasión, o sea, lo hacés por pasión. ¿Representa también una salida laboral esto? Ahora sí. Este año sí. Este año lo empecé a... Sobre todo algunos servicios que antes daba de forma gratuita a los escritores, sobre todo en la gestión de redes, cómo empezar a monetizar las redes sociales. Todo eso lo estoy averiguando ahora y es... Empecé a poner valor y a usufructuar con eso. Eso también está bueno para las nuevas generaciones que se quieren meter en esto, ¿no? Del influencer del libro. Está bueno también tenerlo en cuenta, ¿no? Que también puede representar una salida laboral. Puede, sí, todo a su debido tiempo y es como pasito dormido. Viste que ahora quieren todos, en YouTube, en Influenza. Bueno, el stream en Twitch es lo que más te deja, pero siempre y cuando tengas una comunidad gigante que te pueda dar donaciones. La monetización en redes sociales en Argentina cuesta un poco más debido a las políticas económicas que hay. Bien. Bueno, Elena, muchísimas gracias por la entrevista. Invitamos a la gente a participar de esta tercera feria del libro, ¿vale? Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.